Buenos días. Hemos convocado hoy rueda de prensa. Ya sabéis que el lunes tuvimos la aprobación definitiva de presupuestos. Con ellos, evidentemente, salen adelante, por lo menos cuentan con partidas presupuestarias. Tenemos muchos programas, tanto que afectan a mi concejalía, tanto vivienda como deporte. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en vivienda, aunque también hablaré de alguna cuestión en materia de deporte. Quería empezar recordando dónde estamos en materia de vivienda. Os quiero recordar, aunque ya lo sabéis, que hemos puesto encima de la mesa desde el verano del año pasado un plan de vivienda de gobierno de momento. Un programa de inversiones a seis años muy ambicioso, un programa que en total hemos ido sumando proyectos. Y actualmente, este programa a seis años sumaría en torno a 80 millones de euros de inversión. No lo voy a relatar todo entero, pero es un plan que se construye a partir de proyectos y programas que ya han sido reflejados en los presupuestos no solo en el 2018, sino en el 2016, 2017, 2018. Y que son planes que ya hemos explicado aquí, pero que vamos a dar algunas pinceladas para recordarlo. El plan, ya sabéis, que incluye distintos proyectos y programas. Promoción de vivienda de alquiler social. Cesión de suelo para cooperativas, tanto en derecho de superficie como con transmisión de propiedad. Programa de captación y movilización de vivienda vacía, que también conocéis, con el nombre comercial de Alegra tu Vivienda, que en estos momentos ya tiene un importante número de viviendas cedidas. Y también, por supuesto, el importante incremento de presupuesto para la rehabilitación de comunidades privadas. Y también recoge este presupuesto por primera vez algo que ya habíamos anunciado dentro de este plan, que es el nuevo proyecto para la rehabilitación de las viviendas propias municipales patrimoniales que necesitan de una importante rehabilitación, tanto, sobre todo en equioficiencia, en lo que son revestimientos, cubrimientos y carpinterías. En total, un plan que quiere afectar a más de 800 viviendas municipales y que en los presupuestos aprobados el lunes ya cuenta con una partida de 1,8 millones de euros para hacerlo realidad. Ya sabéis que las primeras promociones en las que se quieren actuar, y existe así, un compromiso con las plataformas vecinales del distrito de Actur, serían en las de Pedro Saputo, Margarita Sirgú, para que las localicéis, que son las que tienen mayores carencias en estos momentos. Y aunque se están haciendo actuaciones de cambios de carpintería, queremos ir más allá, hacer una rehabilitación integral de estos bloques. Y, como decía, empezaríamos por ese bloque. Como decíamos, nosotros hemos lanzado este plan, un plan de vivienda que, como decía, ya recogen muchas de sus actuaciones y puestas en marcha los presupuestos del 16, 17 y 18. En promoción de vivienda municipal, los acuerdos presupuestarios, como decía, ya han recogido la financiación necesaria para la puesta en marcha de distintos proyectos, los conocidos de Edificio de las Fuentes, el conocido también proyecto que no ha salido adelante, pero que sí que forma parte de los acuerdos presupuestarios y, por tanto, ya tienen la financiación desde el año 17 terminada, que es Pontoneros. Los presupuestos del 17 y 18 recogían también las primeras transferencias para el inicio de los trámites, para promover otras 180 viviendas de alquiler social, que explicamos en la anterior rueda de prensa, que os recuerdo que afectan a barrios como Casco Histórico, Valdefierro, Arrabal, Azucarera o Las Fuentes. Y el presupuesto aprobado este mismo lunes también abre, como os decía, la primera partida para la rehabilitación de vivienda propia municipal en 1,8 millones y mantiene el crecimiento sostenido de las ayudas a la rehabilitación privada, que en estos momentos está en 3,6 millones, en ese intento de llegar en el horizonte de este plan con un mínimo de 5 millones, que sería nuestro horizonte más cercano. No quiere decir que se tenga que detener ahí, pero sería nuestro horizonte más cercano. Dentro de este marco, y ya lo hemos hablado varias veces, no hemos entendido el bloqueo que hemos tenido sistemático, algunos de los proyectos contemplados en los acuerdos presupuestarios del 16-17 y veremos si también del 18, y hemos reiterado, cuando se nos habla de voluntad de diálogo, de acuerdo de este Gobierno, bueno, pues yo no sé ni las veces que he comparecido ya aquí en esta misma sala, reiterando nuestra disposición, lógicamente, a llegar a acuerdos frente al bloqueo de proyectos. Y, de hecho, nos hemos desvivido, no solo a nivel político, sino incluso a nivel técnico, por presentar proyectos, por intentar negociar, por intentar mantener posiciones de los tres grupos de izquierda en este plan de vivienda. Y, de hecho, cuando pusimos encima de la mesa dicho plan, recuerdo en el verano del 2017, desarrollado y recuerdo desarrollado en torno a los acuerdos presupuestarios, es decir, nada de lo que hemos puesto en ese plan es una invención o una ocurrencia de este Gobierno, sino que es algo que viene en los acuerdos presupuestarios, que vota la izquierda en los presupuestos y que los saca adelante. La promoción, os quiero recordar que estaríamos hablando en este plan, que continúa en el presupuesto del 2018, de la promoción de 300 viviendas o alojamientos de alquiler, con los proyectos que antes os he referenciado, la rehabilitación de más de 800 viviendas municipales, así como la posibilidad de edificar varios cientos de viviendas con cesiones de suelo a cooperativas, tanto en el modelo de derecho a superficie como aquellos, como os he planteado, con transmisión de propiedad. Como os decía, hemos intentado negociar, y como sabéis, durante meses, desde el principio, pero en concreto con este plan, desde el verano, con Chunta ya comentamos que el acuerdo era general, y con el PSOE quedaba principalmente, como sabéis, el escollo sobre pontoneros. Os hago memoria, nos plantearon tres propuestas, fueron asumidas las tres, dos enteras y una parcialmente, así que nosotros consideramos, las propuestas del PSOE, era una que hubiera viviendas en promoción concesión a cooperativas con transmisión patrimonial, es decir, que la gente las pudiera comprar. Esto ya había en este plan inicial, incluso antes de que lo planteara el PSOE, ya había varias intervenciones en este sentido, es del área de urbanismo, y de hecho se está trabajando en ello. Había otra propuesta que también era asumida sin problemas, que era el crear, en una de estas promociones en los barrios que hemos dicho, un bloque de pisos tutelados para gente joven, con problemas de arraigo o problemas sociofamiliares, también sin ningún problema, era asumida, y en cuanto a pontoneros, que también lo sabéis perfectamente, lo que se hizo es una propuesta desde el Gobierno, contenida en un acuerdo marco que le fue facilitado, tanto a Chunta, a Aragonesista, como PSOE, antes de la aprobación de presupuestos, se planteaba el dedicar una de las plantas para residencia de estudiantes universitarios, que era una propuesta que venía del Partido Socialista, y que suponía que el proyecto Pontoneros no era ni exactamente lo que quería el Gobierno, ni era exactamente lo que quería el PSOE, pero que sí que satisfacía ambas posiciones. Entendemos que el acuerdo en vivienda es perfectamente posible en este marco, y que, además, respaldado por acuerdos presupuestarios, que avalan en la teoría todo este plan y la consecución de este plan. Nosotros pensamos, como decía, que ese acuerdo es posible, que las líneas del acuerdo pueden ser las que ya están encima de la mesa en ese acuerdo marco, que ha centrado, además, como os decía, no solo esfuerzos políticos, sino también técnicos de los técnicos de Zaragoza de Vivienda, para hacerlo tangible, real, tanto a nivel de plazos de ejecución, como de la sostenibilidad financiera de este plan de vivienda, que, como os he dicho, es un plan ambicioso, de 80 millones de euros, que cuenta en estos momentos con compromisos de financiación europea a través del Banco Europeo de Inversiones, del BEI, y que supone una oportunidad para esta ciudad de puesta en marcha de importantes inversiones de rehabilitación y regeneración urbana, y también de creación de empleo, porque es una cuestión que yo no suelo hacer hincapié, pero, por ejemplo, el edificio que en estos momentos está en la construcción, en las fuentes, genera más de 100 empleos durante los 18 meses de ejecución de esa obra. Si vamos a un plan donde el número de viviendas son 300 y pico viviendas con distintas promociones, bueno, pues estamos hablando de que este plan no solo traería a Zaragoza inversiones por valor de 80 millones de euros, sino que generaría cientos de empleos en torno a la rehabilitación y la construcción de estas viviendas. ¿Por qué comparezco hoy? Bueno, como sabéis, hemos aprobado, queríamos poner en valor la aprobación del presupuesto y explicar cuáles eran las líneas, que aunque ya conocéis lo que hacen es refrendar las líneas de este plan que llevamos tiempo explicando y que pretendemos poder sacar adelante, nos gustaría, como hemos reiterado, que no solo sea un plan del Gobierno, sino que fuera un plan compartido por las tres organizaciones de izquierdas, y eso nos ha llevado a los esfuerzos que hemos hecho durante meses, muchas veces, con mucho esfuerzo por nuestra parte, permitiendo dilaciones en los plazos de negociación, retrasando sistemáticamente muchas veces reuniones y decisiones para permitir la negociación, y yo creo que ni ninguna duda de nuestra actitud en ese sentido. También es verdad que en el último Consejo de Administración pusimos pie en pared y dijimos que ya valía, ya valía con un año y medio de negociación sobre determinados proyectos y que llegaba la hora de ponerse de acuerdo, porque como he relatado, el acuerdo es perfectamente posible entre los tres grupos y no existe realmente ningún argumento político ni social, sobre todo social, para seguir en esta situación de bloqueo de proyectos que, por ejemplo, como Pontoneros, que suma siete millones de euros y que es un proyecto muy importante. Tenemos un pleno mañana, que es por lo que queríamos comparecer hoy, además de explicar lo que contienen estos presupuestos del 2018, donde el PSOE ha planteado una moción cuyas intenciones, desde luego, como concejal de vivienda, también de deporte, que luego daré unas pinceladas de cómo afectan estas intenciones. Yo no voy a entrar en cuestiones jurídicas o administrativas, esto entrarán tanto portavoz de gobierno Fernando Rivares como Pablo Muñoz, que de hecho ya han contestado en más de una ocasión a preguntas vuestras, pero yo sí que quería hablar de las intenciones. Y hay una moción en concreto, porque a mí me preocupan menos las reprobaciones y cuestiones que son más simbólicas, pero lo que sí que nos preocupa son las intenciones de intentar paralizar las transferencias a las sociedades municipales y, por tanto, poner en solfa el acuerdo presupuestario alcanzado este mismo lunes. Es decir, se produce el sinsentido de aprobar unas cuentas el lunes y el viernes intentar bloquear. Bueno, pues ya sabéis que las sociedades municipales suman decenas de millones de euros de ese presupuesto que hemos alcanzado el acuerdo. Esta moción, lo que puede plantear, como decía, es bloqueos o como pocos retrasos de proyectos. Esto ya es una cuestión que no está en nuestra mano, que quedará en manos de las intenciones que tenga cada grupo. Y, desde luego, por nuestra parte, y ya lo dije a preguntas de una compañera vuestra, así que además está aquí, en una prueba de prensa de deporte, que me planteó cuáles iban a ser nuestros planteamientos con pontoneros, de que si iba a salir rápido, iba a salir despacio, o que íbamos a hacer. Yo ya dije entonces que el Pleno seguía jugando su papel y que en ningún momento la decisión respecto a las sociedades municipales afectaba la necesidad de acuerdos de la izquierda para sacar adelante políticas de izquierda y que estábamos obligados a seguir negociando más allá de esa decisión. Lo dije, lo mantengo hoy, porque será imprescindible mantener ese acuerdo, porque hay cuestiones y nosotros no hemos tocado ni las competencias de Pleno, ni las competencias de Gobierno, ni de Alcalde, siguen siendo las mismas y, por tanto, será necesario acuerdo en el Pleno para determinadas operaciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con la financiación de estos proyectos. Por ejemplo, tendrá que decidir el Pleno de la ciudad si acepta o no acepta la llegada de los 40 millones de euros que podrían llegar a través del Banco Europeo de inversiones y los 80 que en total sería este plan de vivienda. Esto será una decisión del Pleno. Por eso decía que va a haber cuestiones que en ningún caso la oposición queda fuera de juego, al revés, y que los grupos de izquierda tenemos ahí nuevamente una oportunidad para demostrar que anteponemos las políticas sociales a cuestiones que los ciudadanos, seguramente las ciudadanas de esta ciudad, no entienden como yo no entendía antes de ser concejal. A mí no me preocupaba cuando era vecino o vecina, cuando estaba como portavoz de estos desahucios, estos rollos administrativos o burocráticos, sino que lo que nos preocupaba entonces era si salían adelante o no las políticas de izquierdas. Y eso es de lo que hay que hablar más, más de políticas, más de si se está de acuerdo con estas inversiones, si se está de acuerdo con aumentar el parque público de vivienda y más cuando se puede hacer ya. Es decir, existe el compromiso del BEI, existe un plan de vivienda discutido ya durante meses, con un grado de acuerdo altísimo, altísimo, porque yo os he descrito que la única diferencia al parecer hasta ahora eran los usos de pontoneros que dentro de una inversión de 80 millones de euros ni siquiera podría representar el 5 o el 10% de esas inversiones y que no tiene sentido el que se mantenga esas discrepancias cuando la gente lo que espera es que podamos realizar estas inversiones y cumplir con aquellos compromisos que alcanzamos al principio del mandato de aumentar el parque público de vivienda. en concreto las intenciones y hablo de intenciones yo no os voy a hablar si van a tener efectividad o no a mí eso no es una cuestión me preocupa pero no es una cuestión que vaya a abordar yo lo que nos preocupa son las intenciones y en las intenciones pues encontramos con que podríamos ver programas por ejemplo tan sensibles como que se retrasaran o se bloquearan esto ya no ya no sé cuál es la intención eso lo tendrían que explicar quien realiza la moción que es el Partido Socialista por ejemplo los 2,8 millones dedicados a la rehabilitación privada en el presupuesto del 2018 se verían afectado también un millón coma 8 millones de euros que antes hacía referencia que era la primera partida que se creaba para rehabilitar vivienda propia municipal podría haberse también retrasado o bloqueada en cargos porque ya sabéis que las sociedades municipales no solo hacen sus propios sus propios proyectos relacionados con por ejemplo vivienda, vivienda deporte, deporte sino que a veces asumimos encargos por ejemplo Harinera pues ya sabéis que Zaragoza Vivienda colaboró en el Buñuel colaboramos bueno pues por ejemplo ahora tenemos un encargo que pensamos que es muy sensible para el barrio de las fuentes que en este caso es los arreglos y rehabilitación del Parque Torre Ramona que en virtud de esta moción las intenciones que parece tener el Partido Socialista es condicionar esas llegadas de estas inversiones algunas y además es llamativo algunas de las cuales de estos proyectos que se pueden ver afectados por retrasos son proyectos de Partido Socialista y de hecho un taragonesista con lo cual aún le vemos menos sentido el que se intente ralentizar incluso la aplicación de los proyectos propios que además compartimos de manera clara y no existe ningún problema con lo cual entiendo yo como os decía que a los ciudadanos les preocupa yo creo que poco este ombliguismo que se vive en las instituciones y lo que les preocuparía es porque no salen adelante estas inversiones que como planteo el plan de vivienda seis años 80 millones de euros seguramente bueno seguramente no seguro es el plan de inversión más importante que tiene esta ciudad por delante y sería la llegada de fondos europeos más importante de este ayuntamiento en varias décadas no sé si alguna vez han llegado inversiones tan importantes a nivel europeo a este nivel desde luego en la última década estoy seguro que no ha llegado nunca a una inversión europea tan importante como esta y luego también quería centrarlo en vivienda porque nos parece la política más sensible y donde yo creo que debería de quedar fuera de este ombliguismo al que he hecho referencia pero las intenciones también del grupo socialista nos ponen también nos preocupan en el sentido de que pueden pretender paralizar por ejemplo inversiones como mejoras en los vestuarios del César Leinez que es el campo municipal de fútbol de Santa Isabel la llegada de las gradas al campo municipal de la almozara o partidas tan sensibles y que por ejemplo en este caso es una enmienda de chunta que nosotros hacemos nuestra y que estábamos encantados con ella como son las subvenciones a la lucha contra la pobreza infantil en el acceso a la actividad deportiva que también por las intenciones del partido socialista es cuando menos condicionar desde el pleno la aplicación de dichas partidas y también otras dos partidas muy importantes para los barrios que son la conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas que por primera vez iban a contar con una partida de mantenimiento porque hasta ahora las instalaciones de la calle no contaban con partidas propias de mantenimiento que dan pues bueno la intención del partido socialista es condicionar esta partida y también aquella de inversiones en instalaciones deportivas y en el Zaragoza Anda que como sabéis pues son partidas que han dado mucho juego que han hecho llegar instalaciones elementales a barrios como Arcosur la mejora del skatepark de Hispanidad los gimnasios deportivos que hemos instalado en varios barrios el Pumtrak de Parque Goya pues para que entendamos esas partidas que han permitido estas instalaciones y que teníamos en marcha nuevos proyectos en ese sentido pues también se ven se pueden ver afectadas por lo menos en la intención de la moción sin entrar como decía si son efectivas o no o que trascendencia pueden llegar a tener a nivel jurídico administrativo entonces simplemente reiterar ya lo hice pero reiteramos que es necesario y con esto ya termino que es necesario un acuerdo de la izquierda para hacer políticas de izquierda que esto va mucho más allá de la cuestión de los consejos de la administración que no estamos hablando de repartos de puestos o de sillones sino que estamos hablando yo entiendo de políticas que deberían ser compartidas y entendemos que son compartidas tanto la inversión en materia de vivienda la inversión en deporte y bueno de cultura nos voy a hablar porque para eso ya hablará Fernando y explicará las consecuencias que pueden tener estas intenciones pero que también afecta a programas culturales muy importantes entonces bueno pues poner encima de la mesa ya lo hice como decía preguntas de una compañera vuestra de que más allá de la decisión de las sociedades hay que seguir sentándose a hablar y dialogar que no es serio que se nos planteen plazos como se planteaban tres meses escuchado en prensa por parte del grupo socialista nosotros pensamos que las inversiones y acuerdos en materia de vivienda en materia de deporte en materia de cultura no pueden esperar a la arbitrariedad de estas situaciones y entonces bueno pues hacemos un llamado a los grupos de izquierda a Chunta Aragonesista y al partido socialista a que dejemos cuanto antes el enfrentamiento en torno a una decisión ya tomada que es la que el gobierno ha tomado respecto a las sociedades municipales y que nos pongamos a hablar de lo que realmente le importa a los ciudadanos que es aplicar esas políticas de izquierda que en teoría digo en teoría son compartidas luego eso hay que demostrarlo sacándolas adelante y quiero recordar que todas estas medidas políticas están contenidas en los acuerdos presupuestarios 16, 17 y 18 es decir lo mínimo que planteamos es que se cumplan aquellas cuestiones acordadas en presupuestos no estamos planteando nada fuera de lo que ya se ha acordado en presupuestos todos incluso las primeras partidas para hacer posible la llegada de la inversión de más de 80 millones de euros a la ciudad en materia de vivienda todo eso ya está contenido en los presupuestos con las primeras partidas presupuestarias y sin más esto era todo lo que os quería comentar no sé si hay alguna duda hay alguna cuestión consejos convocaremos seguro porque la vida de las sociedades municipales sigue siguen teniendo gestiones si es en referencia a si la vamos a convocar para aprobar por ejemplo proyectos como Pontoneros Pontoneros forma parte ahora en el plan de vivienda de todo este paquete que os he dicho de inversión de 80 millones de euros es un proyecto el de Pontoneros que cuando se inició no se tenían estas posibilidades ahora sí se quiere contar con la financiación europea entonces estamos terminando de diseñar ese paquete de financiación como decía pues llegará en torno a los 80 millones de euros y 40 millones queremos que sean aportación del Banco Europeo de inversiones y en cuanto tengamos diseñado todo este plan de inversión evidentemente volverá al Consejo de Administración no solo Pontoneros sino todas las promociones que ya hemos comentado anteriormente de hecho en el último Consejo de Administración aunque Pontoneros fue bloqueado en los otros proyectos que hacemos alusión en los barrios sí que conseguimos sacar adelante los primeros trámites para su aplicación con lo cual pues cuando podríamos intentar desbloquear esta situación pues intentaríamos que tenerlo para marzo que es este mes pero no ahora que hoy estamos a principios sino más hacia finales de marzo tener este plan de inversión que como digo no solo una decisión de Consejo de Administración pues que se está poniendo el foco en eso sino que aquí se tendrá que pronunciar el pleno se tendrá que pronunciar los grupos con lo cual no es una decisión unilateral que pueda tomar de manera unilateral el gobierno por más que se diga eso y bueno pues por ahí podríamos ponerlo a finales de este mes intentaríamos volver a lanzar esta cuestión es que no puede ser no puede ser de otra manera es decir nosotros tenemos un plan el plan de gobierno ya está sacado y lo único que necesariamente va vinculado al pleno como os decía porque es competencia y nosotros no hemos quitado las competencias al pleno faltaría más la financiación de los proyectos es competencia de pleno las operaciones financieras son competencia de pleno entonces tendremos que llevar a pleno como os decía todo este paquete de inversiones y nos gustaría lógicamente que hubiera un acuerdo de partido socialista hecho un taragonesista ojalá Ciudadanos y PP también la apoyen aunque eso me preocupa menos me preocupa más la unidad de la izquierda para hacer políticas de izquierda y en este sentido eso llegará llegará a pleno y ahí tendrá que contar con el beneplácito del pleno eso es claro y por eso respondía el otro día lo que respondía es decir que la negociación en ningún caso ha terminado ni puede terminar y si no hay ninguna duda más pues nada muchas gracias